...y montar 600 para allá y otro 600 que me dieron, otro saco que me daba, mira, yo si cada saco que partí me le quitaban el dinero no cobraba, yo ya mira, cogía los sacos y tú, se partía y venía el camionero, todavía iba a ir por ahí, que me fui para valer, ya que ya va a estar con esta tarde, y iba a ir por la mitad, y yo no te quedas, si no le ayudas a la fábrica el camion los sacos, eso me daba mil sacos y me caía el suelo, yo ya cogía los sacos los rastralos, que allí venía el camionero, no lo vio estar ahí por ahí, parar un pa' una hora, pa' que no dieran el bocadillo, el camionero salió a las 12 de la noche pa' Valencia, entonces si no uno echa una ayuda a la fábrica, el camion no sale, ahora lo descargué, me dieron las cuatro mil pesetas y firmé, me quedé dormido porque me duché, me quedé dormido, dicen, dejanme bien los datos por si mañana entro, jesús, dejadme bien los datos por si mañana entro o no camion digo conmigo la, a mí yo no me cojo más, cuando yo vi el saco de babé digo, yo no me compas, jesús ... Gracias por ver el video.